¿Qué tal amigos de Frecuencia Deportiva? Un placer saludarles una vez más a través de este videoblog. Bueno, pues lo que son las cosas, ¿no? De repente, así como tenemos vecinos y no sabemos ni quiénes son, vamos y jugamos en el barrio, echamos una cáscara en el llano y no sabemos ni con quién estamos jugando. Resulta que dentro del equipo de los periodistas hay una personalidad que se le debería de hacer, la verdad, un gran homenaje. Y no nada más por la gente de la radio, creo que tienen todavía una deuda con él, el fútbol a nivel nacional, a nivel local, ni qué decirlo. Me refiero al maestro Freddy García. Este hombre que llegando como inmigrante en los años 70s logra ser profesional, traído o sacado literalmente de la high school cuando él asistía a la North Dallas, es llamado por el Dallas Tornado para jugar en la extinta liga Nalsh. Compañero en aquel entonces, pues del arquero Cooper, que después su hijo jugó en el fútbol de Europa. Compañero de Edson Arantes, Donacimento, Pelé, Johan Cruyff. La verdad, es interminable la lista de grandes jugadores que terminaron en esa liga. De esos, hay un mexicano que siendo inmigrante logró colarse y también jugó con la selección de los Estados Unidos. Me atrevo a decir que si no fue el primero, fue el segundo mexicano que jugó con la camiseta de los Estados Unidos. Se lo vamos a presentar, así es de que síganos a través de ESPN Deportes y siga los partidos del heroico equipo de los locutores, hoy en día llamados nuestros padres. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.